Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Hoy con un talento del deporte más mexicano, sí, la charrería. Josué Fosado es nuestro talento deportivo del día de hoy. Con él platicamos largo y tendido y sobre todo es un joven que ya tiene algo de experiencia, pero hablamos de sus inicios, cómo ha sido y sobre todo qué le depara en lo que viene dentro del deporte como es la charrería. ¿Quiere conocer? Acompáñennos nuestro talento deportivo del día de hoy. Los charros de toda la vida, eso se trae sin duda alguna desde nuestros abuelos, nuestros antepasados. Practicándolo en forma yo creo 15 años. 15 años, ¿no te se ha aburrido? No, ni creo que me vaya a aburrir pronto. Es algo que se trae, algo que se nace con ello y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar las oportunidades y sobre todo que nos gusta. Bueno, me di cuenta cuando veía caballos, vacas, gente con la soga, de botas, de sombrero y sin duda quieres un poco imitar su estilo, convivir con los animales y irte envolviendo de eso. Sí, totalmente. Yo no vengo de familia de charros, sí vengo de una familia que mi abuelo, mis tíos son de la Sierra de Nayarit y van de un rancho a otro a comprar puercos, borregos, vecinos, vacas y pues por el cerro, ¿no? Este, simples campesinos. Sin embargo, también hay gente y tengo amigos que sus papás muy charros con, que sin duda los mejores caballos, lo mejor para que ellos sean unos charrazos, pero no les gusta, no les gusta y dices, bueno, yo quedaría porque mi papá fuera charro, tener ese apoyo es más fácil hacerte charro, practicar con el equipo adecuado cuando tus papás saben que, cómo va la onda, ¿no? No, yo soy de aquí, mi familia es de Nayarit, se muevan luego a Tapalpa, de Tapalpa para acá, pero pues ahí traemos el gusto por el campo, por los animales y bueno, pues aquí en la ciudad pues se reflejó el mí. Lo conozco buscando clases de charrería, antes no tenía el mismo conocimiento de dónde daban clases, si bien sí hay muchos lienzos en la ciudad, pero no dónde dan clases. Por cosas del destino, caemos aquí con unos amigos, yo era el más chico del grupo de dos amigos y nos fue gustando, nos envolvimos totalmente aquí, nos brindaron la oportunidad y aquí seguimos con una muy buena amistad y ya nos ha tocado pues ahora charrear a veces juntos, todos ir a exhibiciones juntos. No, ya del grupo que aquí llegamos, que era el equipo, yo creo que soy el único que queda formalmente, a todos les gusta y por supuesto que siempre les va a gustar, pero formalmente sí soy el único que aquí queda. Alrededor de 5 o 6… Dime rápido los nombres o los apodos. Rigo, Moisés, Gerardo, Jorge, Sebastián y por ahí otros que se nos pegaban. No están por el hecho que ya son mayores, ya muchos están casados, tienen familia, otros pues por el trabajo. Ahorita la charrería es constancia y estar firme practicando lo que uno quiere. Y lamentablemente pues cuando uno está grande o trabajas o no comes. Entonces, gracias a Dios me ha tocado la dicha de tener el apoyo de mis papás, entonces trato de acomodar mis tiempos con la escuela, el trabajo, entonces trato de acomodarme porque es algo que quiero, ¿no? Es algo que quiero y pues hay que ser constantes. Tengo la escuela, estoy estudiando para licenciar negocios internacionales, tengo también un negocio de joyería y la charrería, ¿no? Que hay que practicar. Por las mañanas vamos a la escuela, el trabajo saliendo de la escuela, si tengo que entregar piezas las hago o veo la forma de acomodarlas para en las tardes o en tiempos libres es practicar, practicar la charrería. Y estoy en un nivel que no se me olvida si no practico un día, pero por el lugar siempre trato de estar practicando, sobre todo por la condición, la condición que se requiere. Sobre todo es correr, la soga en el brazo, se necesita mucho brazo y yo creo que la misma soga te va dando la fuerza y la condición. El mismo deporte solo te lo va dando. El montar hace mucho esfuerzo, la soga, que abre esta puerta, que ya súbete, ya baja, ya carga. Totalmente la charrería te lo brinda todo. Claro, es bueno también hacer ejercicio, irte a correr, tener una buena alimentación, no desvelarte. Por supuesto es muy bueno, pero pues ya depende también del nivel en el que estés. Si tienes charreada viernes, sábado y domingo, pues si tienes que echarle a, lo repito, a comer, a hacer más ejercicio. Llega la primera vez que charreas bien, que tiras mangas con una soga que es, que vas bien vestido, que traes apoyo. Dices, esto es una charreada y me toca hacer las cosas, yo creo que ese es el momento cuando dices, sí quiero estar. Y te van, te van llegando oportunidades o momentos que lo confirmas, o sea, dices, no, yo esto sí, no lo dejo por nada. Y te dan más, más ganas de, de seguir, de dices, ah, bueno, ya logré esto, voy por más, quiero, ahora, ahora quiero esto. O sea, no, no el, el hecho de quedarse ahí estancado, que dices, ah, por decir, charreo, charreo un domingo cada, dos veces al mes. No, ahora quieres dos domingos cada mes. Y así vas, vas buscándole y sobre todo vas trabajando para que eso se dé. No, no dejas que, pues como las cosas lleguen, no, sino uno hay que, hay que buscarlas para, para lograrlo. Como todo deportista siempre hay un primer evento el cual no se les olvida. Los marca, como dirían ahí tradicionalmente en el argot del deporte. ¿Qué es esto de marcarlos? Sí, son aquellos eventos en los cuales no se les puede pasar por alto a ninguno de los deportistas, es decir, su debut. Y en el caso de Josué, su primera charreada, por supuesto que no se le ha olvidado. La llevan constantemente y sobre todo esa emoción, ese entusiasmo que los pone día con día en serios retos para no caer en lo cotidiano, en acostumbrarse. Vamos a ver esta experiencia que nos comparte nuestro talento deportivo. Mi primer charreada bien fue aquí también con Hugo de la Torre, una charreada que si no mal recuerdo fue pues amistosa, pero tiré manganas. Nunca había tirado manganas en forma y me fue bien, metí dos manganas y dije, no, pues ya vi que sí puedo y si hay con qué. Son tres oportunidades nada más, tres de tres, eso es lo que más puedes lograr. Me doy cuenta que es mi fuerte por el manejo de soga. Siempre tuve facilidad con la soga y también como no tenía caballo antes, empecé con la pura soga. Pues si no tienes caballo como coleas, como pialas, como calas, pues a la soga. Es difícil también que te dejen manganear. O sea, sí es una suerte muy peleada. Pero si ven que uno tiene la habilidad, pues te ponen. Pues sí, sí te ganas la titularidad en el equipo, pero también pueden, si no metes nada es suerte. Pero si no metes nada, pues échale ganas que viene otro. Siento que no hay suerte que sea imposible si no la practicas. Yo no, en mi vida he brincado el paso de la muerte. Entonces, pues sí te digo, a mí ponme a brincar y no, claramente me voy a caer desde antes de que salga la yegua seguramente. Porque nunca, nunca la he practicado. Nunca la he practicado. Sí me llama la atención, pero como todo, te cuidas de un golpe que por lo que era, que dices, ah, le voy a brincar. Oye, espérate, si nunca has brincado, ¿cómo vas a irte, no? A hacerlo. Claramente, si estás practicando y todo, ah, pues va, estoy, este, estoy consciente y sé cómo hacerlo. Tengo la técnica para hacerlo. Que un golpe te lo puedes dar, si tengas la técnica o no la tengas. Pero si no la tienes, es más fácil que te puedas dar un golpe. Pero ni te interesa ser pasador de la muerte, ¿no? No sé desde el título. No, sí, sí nos da, sí nos da la espinita. Ajá. Pero sí hay que ponernos a entrenar para no, no llegar y caernos luego, luego. Claro. Gracias a Dios, eh, nos han llegado oportunidades muy buenas. Hemos ido a, a Cuba, por parte de la Federación Mexicana de Charrería, nos invitaron a Rancho Bolleros, a Llama, allá en Cuba. Muchas exhibiciones con, con mariachis reconocidos, este, eventos también, eh, privados con, con muy buen, buen nivel. Públicos también en la ciudad de, de Guadalajara. Y acabamos de florear en el Teatro de Goyado, que es sin duda algo que me emociona mucho porque, pues yo veía este video, si, no sé, lo veía muy, muy, muy lejano o casi, casi imposible, ¿no? Al no tener familia de charros o no tener conocimiento, dices, no, pues yo, ¿cuándo? Y gracias a Dios lo hemos logrado y, y vamos por más. ¿En el valet de la? Sí, en el valet del, del, del Ayuntamiento de Guadalajara. Acabamos de, de montar un, un número que, la verdad y, sin temor a equivocarme, no he visto, este, charros que lo hagan como, como lo hicimos esta, este número. Fue para, para el Teatro de Goyado, los directores nos pidieron un, un número, innovar, y, pues echándole coco y practicando y practicando, gracias a Dios nos salió, nos salió, nos salió bien y, y estamos listos para presentarlo en otros, en otros eventos. Es, es novedoso, es reciente, este, y sí hay que, hay que todavía perfeccionarlo más para, para que ahora sí nos conozcan bien. Sí, claro, hay que, hay que transmitirle a la gente, el, el hecho de la, de las exhibiciones, no es, no es tanto como, como una charreada, porque charros hay muchísimos, infinidad, pero, que en una exhibición conectes con la gente, que la gente te aplauda, me ha tocado, en verdad, sales de, de los teatros, de los espectáculos, y gente de todas las edades se te acerca, oye, es muy bien, felicidades, este, me gustó mucho. Se me enchinó la piel, regálame una foto. Y eso, son de las cosas que te, te hacen confirmar que vas bien, que estás en el lugar correcto, y que, que estás, que lo estás haciendo bien, que, que llegaste a ellos, que les dejaste algo, que, que les transmitiste algo. En las exhibiciones de floreo, normalmente son en lugares cerrados, lugares como, en un, en teatros, en auditorios, casinos, y para meter un caballo, si es, si es algo, algo complicado. Este, a lo mejor, no, no, por el que el caballo, no, 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 se preste, sino que, en los lugares, no está permitido, este, meter caballos. Son movimientos más, este, estéticos, y, pero sí ha habido, sí ha habido, este, exhibiciones donde, sin tema, lo, lo pueden hacer. En lo personal, yo, yo no lo, lo he hecho, por eso mismo, me especializo más en, o me ha tocado, más bien que me inviten a lugares cerrados, donde no, pues no se puede meter caballo como tal. Tapatía de Charros es la asociación en donde, actualmente, nuestro talento deportivo, Josué, es, se está desempeñando muy activamente. Lo han invitado ahí, cosa que también se agradece, él está muy contento, pero, cuidado, porque, ya Tapatía de Charros, la verdad es que ya tiene experiencia en charreadas a nivel estatal, y, porque no, también a nivel nacional. Esto es muy importante, la experiencia y el fogueo que está tomando nuestro talento deportivo, y que, además, lo pone ya donde él quería estar, donde él soñaba, uno de sus tantos sueños. ¿Cuál era? Precisamente, en las grandes ligas, lo que es, para que se entienda, en la primera división del deporte más mexicano, que es la charrería, ya donde se empiezan a ver los verdaderos duelos entre los más experimentados y la gente joven que viene con mucho entusiasmo, como es nuestro talento deportivo. Hemos competido en estatales, en nacionales, en categorías juvenil, en Querétaro. Actualmente, estoy más activo con un equipo, la es en Tapatía de Charros, en Colomos, me hicieron el favor de invitarme, y estoy activo por esa parte, es categoría tradicional, todavía no llegamos a profesionales o, pues sí, un nivel más profesional. Sí, claro, que nos invite un equipo que esté en las grandes ligas ya, pero hay que trabajar para eso, y estoy seguro que en una de esas van a poner los ojos en mí, hay que buscarlo, y ¿cómo se busca? Pues demostrando, ¿no?, que la gente vea que uno es bueno. Híjole, totalmente de un pago de charrería, sin contar lo que uno tiene, yo creo que no, está muy difícil, está muy difícil. Todos los charros tienen, sí les pagan, pero tienen sus otros negocios, muchos son profesionistas, otros tienen, pues hacen comercio, ¿no?, dentro de la charrería que ya vende sogas, vende moños, este, alimento para, para el ganado. Entonces, siempre, por lo regular, la mayoría tiene un ingreso extra de lo que le pueden llegar a pagar en, en un equipo. Entonces, ya hay, ya hay, este, a quién le pagan, y hay otros charros que están, este, casados con la edad, que lo hacen por, no, no por el dinero, sino por, por el amor al, al arte, ¿no?, el amor a la charrería. Pero, digo, también es ponernos en, en el lugar de cada quien. Si tengo el recurso para, para hacerlo por, por puro gusto, sin problema, no me pagues, ¿no?, es algo, es algo que a mí me gusta, algo, algo que yo quiero. Pero si, ¿sabes qué?, si se me, se me llega a atorar la, la carreta, pero soy bueno, este, pues casi no fallo, no fallo, pues creo que está, está bien, ¿no?, que, que, que le paguen. Siento que, que, hay que ver en dónde estamos parados y hay que ser muy conscientes en, en eso. Sin duda, la escuela nos da, pues no, no solo el papel, ¿no?, sin, este, aparte nos prepara como personas, nos abre la mente. En lo personal, siento que no, no hay, no hay que, no hay que dejarla, sino estar ahí, pero ya también depende de cada persona, ¿no?, hacia dónde se quiera, quiera dirigirse. Entonces, apoyo y, y un poco de, de difusión. Hay chavos que, nuevas generaciones que sí nos interesa, que queremos, pero va, hace falta, hace falta, apoyo. Sí le interesa, pero no, no, no es tanta la difusión que le dan, entonces, mucha gente no sabe ni dónde hay charreadas, este, si cobran o no cobran, este, qué horarios, entonces siento que por parte de los medios sí le hace falta más difusión. Sí, claro, hay campeonatos y no solo la gente va y ve, sino que puede conocer nuevas personas, amistades, que sin duda es lo más bonito que la charrería te deja. Como tal, el mayor logro es ser campeón nacional, es el equipo que queda campeón de todo el país y también algunos de Estados Unidos que vienen a competir, ese es el mayor logro que hay. Y creo que todos al final le tiramos para eso algún día, siempre está en nuestra mente y trabajar para lograrlo. No, como tal, en un campeonato oficial, sí, puede ser en el estatal o en un nacional juvenil en Querétaro, es en forma, son torneos de la federación y ahí también en torneos privados, en Tapalpa, pues hay varios. No, todavía no, nos hace falta echarle más ganas para cuando. Yo creo que hay que ponernos muy en nuestro lugar de entrenar y no dejarlo y se gana entrenando, se gana en el entrenamiento, en la charra ya nomás se va y se entrega el resultado de todo eso. Aquí se entrena todo el año, llueva, está el solazo, se entrena porque es lo que nos gusta, nos distraemos, preferimos entrenar que ir a alguna fiesta o otro plan porque sabes que te va a dejar algo bueno. Y además nos gusta, la pasamos bien. Sí, ahorita está la temporada de federarse para poder participar en el estatal y del estatal pasar al nacional. Estoy en esos trámites para competir en el estatal y Dios quiera se nos den las cosas para irnos al nacional. Hay muchísimas y sobre todo que nos juntamos, es un equipo de amigos, es un equipo de amigos que nos juntamos y pues es lo que nos gusta y andamos echándole ganas. Que si les gusta la charrería, investiguen dónde hay lienzos y arrímense a cualquier charro, cualquier persona los va a orientar. A la escuela, ¿no? ¿De una vez? Sí, también aquí está la escuela de Hugo de la Torre, aquí en Santanita. Aquí hay apoyo, gracias a Dios, y pueden llegar a lo que se propongan, lo que quieran. De vez en cuando que nos piden consejos, sí les decimos, salte así o yo te veo esto, pero como tal creo que no, también hay que tener el don para enseñar, no cualquier persona sabe enseñar. Son varios años ya los que tiene de actividad constante nuestro talento deportivo del día de hoy, Josué. Sin embargo, muchos dirían, no, pues ya son mucho tiempo. Pero déjeme decirle, apenas está comenzando precisamente lo más interesante de la carrera de este joven. 15, 16, 18 años están despegando precisamente para cumplir sus sueños más grandes. Sí, estar en las plazas más importantes del país y por qué no a nivel internacional, con equipos verdaderamente que exigen, que demandan verdaderamente la entrega en el deporte más mexicano de nuestro país, que es la charrería. Por hoy hemos llegado al final de una edición más de nuestro programa, su programa Talento Deportivo. Recuerde lo que lo estaremos esperando la próxima semana, aquí con otro Talento Deportivo. Talento Deportivo.